Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español para tu disfrute y entretenimiento Mantente informado de nuestros super estrenos que tendremos cada semana Gracias por ver el video 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 Y 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 Yo te aconsejaría que agarres una de las chamacas que tengo aquí. Saben hacer muy bien su trabajo. ¿Quieres tomar algo? Sí, una cerveza. Rosario. Llevan una cerveza. Y de comer. Muy bien. Óyeme, no, 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 no. Para eso están los privados y tú también. Órale, págame la bailada. Órale. Órale, ándale, ándale, ándale. Y yo le acerco a mí, ándale, gordito, ándale, 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 que se vea, que se vea. Y le acía así. ¿Qué crees, marita? ¿Qué le saco? ¿Qué le saco? ¿Mil pesotes? ¿Cómo te voy a agarrar mis besos? No sé, gordo. ¿Algo me tenía que servir? Pero con eso no acompleto mi semana. Ya sé. ¿Qué pasó, chaparrita? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién estás? ¿Estabas conmigo? ¿De dónde estabas? ¿Estás conmigo o qué? ¿Estás conmigo o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué escándalo es este? Llévatelo y ya sabes para dónde. Órale, órale, órale. Pero bueno, este baboso siempre viene a hacer sus escándalos. ¿Qué pasa aquí? No hablas, ¿verdad? Eres modita. Pero si oyes. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero si oyes no sentó, ¿vos úys? ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que es eso? ¡Gracias! Mejor se quedan aquí Me llamo Martín ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿María? No sé, ¿cómo te llamas? Lupe ¿Te llamas Lupe? ¿Tú es qué? ¿Te vas a quedar con la Lupe? Se va a hacer bien su trabajo, ¿verdad hija? ¿Cuánto? Lo siento es la hora Por esto, te voy a dar tres horas Para que duermas poquito porque te ves muy cansado Pero ese dinero es para que ella se quede aquí conmigo Para platicar Para platicar Tengo una cámara No sé, ¿qué tal? No sé, sí, 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 sí No sé, sí, 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 sí ¡Gracias! ...y una batana. Una batana. ¿Eso es todo, Lucha? ¿Es todo? Ay, Luchita, estas cuentas están tan raras como tú. ¿Y esto qué es? Es mi propina. ¿Una propina de 200 pesos? Eso no nos dan aquí, Luchita. ¿A quién le quieres ver la cara? Ya no me piquen los ojos, hija. Ya nada más. A mí siempre me dejan muy buenas propinas. ¿Y cómo estás tan buena? Dame el bebé, chate. Ándale. El pibia. Te voy a dar una cachetada, ¿eh? Ya me cansé de que le estés robando. Tú y las otras creen que no me doy cuenta. ¿Creen que no me doy cuenta, verdad? No, 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 no. ¿De qué vamos a descansar? Ni qué nada. Y las voy a levantar para que me limpien todo este chiquero que está aquí, mira. Levantala, Rosario. Por eso, por eso ha bajado la clientela, ¿eh? Porque no limpian, no lavan, mira. ¿Para qué quieres tanto frasquerío solo aquí? Trastes por donde quiera, ¿qué es eso? Pónganse a limpiar todo eso, bañense. Ya no se puede con ustedes. No, no. Pájame. Pájame. Gracias. 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 Ahí viene tu mecánico. Ya métete, Lupe. ¿Cuánto? Pero si ni le has hecho nada toda la noche. ¿Cuánto por llevármela para siempre? Dame ochenta mil. No. Dame cien mil pesos. Eso es lo que quiero yo. Dame tres días. Trato de caballeros, eh. Dame tres días. Dame tres días. Dame tres días. Dame tres días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La casa. La vendí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vendiste la casa? ¿Vendiste mi casa? Espera. La casa. La casa donde crecimos. La casa. ...c... que le costó tanto trabajo a mi papá. La casa que va a ser de mis hijos. Martín, no... No me digas eso. A ver. Jane. ¿Cómo que vendiste la casa? Espera, tienes un marido Tienes dos hijos No te vas a quedar desaparada No, no, no Pero no pudiste haber ido a la casa Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Le pedí tres meses a Josefo ¿Qué vamos a hacer? Para que busquen un lugar a donde irse ¿Tres meses a Josefo? Para buscar un lugar a donde vivir Gracias, qué generosos Qué generosos, pero Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Qué egoísta eres, Martín Qué egoísta ¿Cómo pudiste vender la casa? Porque tenía que hacer algo No quiero vivir aquí para que me entierren ustedes No ¿Cómo? ¿Cómo? Eres... Eres un mediocre. Eres tan gris. Nunca has hecho nada con tu vida. No vales nada. No vales nada. Mira, tu mismo coche de siempre. Tu mismo trabajo de siempre. Tus mismos amigos. ¿Quién pagó esta casa? No, no, no. ¿Quién pagó las deudas de papá? ¿Quién pagó las deudas de papá? ¿Cuáles deudas? ¿Cuáles? ¡No! ¿No te sigues? La enfermedad de mamá la pagué yo también. Por favor, por favor, no me digas eso. ¿Quién la cuidó todas las noches para que tú pudieras trabajar? ¿Quién? ¿Quién le cambió los pañales sucios? ¿Quién le dio de comer en la boca? ¿Quién le quitó la baba? ¿Quién la vio morir? ¿Quién, Martín? ¡Qué egoísta eres! ¡Qué egoísta eres! ¿Quién les...? ¿Qué...? Pasaste de ser... ...un niño idiota? ¡A ser un anciano patético! Y esperabas que mamá muriera, para venderla a casa, ¿verdad? ¡Adiós! 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 Buenos días. Cuéntalo. No te voy a insultar dos veces. Eso 100.000 nos va a contar otra persona. En orden y firmados. Copia. Martín. Si te vas a ir despídete, ¿bien? Sí. Sí. Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Alguna otra muchacha que te guste? Vas a verlas. A lo mejor te animas. Solo quiero, Lupe. No te puedo entregar a esa chamaca. Hicimos un trato y ahí está mi parte. Pues, Damiano, la chamaca está vendida. ¿Oíste? Vendida. ¿A quién se la vendió? Pues, al que me la compró. ¿Quién se la compró? Pues, al que tenía el dinero para llevársela. ¿Dónde está? ¿No quieres que también te acompañe? Hicimos un convenio. ¿Qué? No recuerdo haberte firmado ningún papel. ¿Pero usted le dio su palabra? ¿Desde cuándo acá crecen la palabra de una puta, eh? Lárgate. Lárgate. Si no quieres que le diga a todos que andas solo y traes mucho dinero. ¡Órale, lárgate! Lárgate. Oye. Mira, para que veas que no me caes tan mal, te voy a dar una cosita que dejó olvidada la Lupe. ¿No, te voy a dar una cosita de la Lupe? No me caes tan mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Martín, ¿me compras leche? Sí. Siéntate, vámonos. Sí, pásatela. Ahí está. Te lo regalo. Martín. No te vas a quemarte. Lo tengo que hacer. Sí. Mejor, ¿no? No te vas a quemarte. No te vas a quemarte. Está el dueño de la bodega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo a tratar un asunto con usted ¿Para qué soy bueno? Vengo por Lupe Me integró que usted la tiene aquí Pero estoy dispuesto a pagarle el doble Tráete un fuerte Todo eso que usted dice Está muy bien No más que esas cosas Las tiene que tratar acá Con el patrón Martín López Don Fidel Siéntese Por favor Escuché la propuesta ¿Y qué me dice? Bueno Es que Si vamos a hablar de una venta La mercancía tendría que estar a la vista, ¿no? No 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 Parada Parada Para que la vea bien Usted no sabe lo que pagué por Lupe Usted Usted dígame El precio es lo único que le pido Para poder irnos en paz Tal vez Pero creo que su dinero no me interesa Usted debe de entender Que a una edad como la mía Todo el dinero del mundo no compra la salud Ni el bienestar Y jamás Jamás en la vida el amor El dinero puede comprar la compañía Pero como ve Aquí yo no estoy ni me siento precisamente solo Lo que le quiero decir es lo que usted ya entendió No me interesa su dinero Y algo que le va a sorprender más No me interesa a ella Bueno, pero Algo ha de querer Digo Para que estemos aquí Platicando entre amigos Ey Curiosidad Curiosidad Yo ese día Me encontraba en ese lugar por puritito accidente Y luego que lo veo entrar a usted Me pareció un hombre fuera de lugar Con una urna de cenizas en la mano que nunca soltó ¿Qué? ¿Qué? Eran las cenizas de su esposa De su madre Lo siento Cuando me dijeron lo que estaba dispuesto a pagar Lo que esta mujer no vale Me pregunté Me pregunté ¿Qué le habría visto? Y me puse a pensar ¿Cómo me gustaría ver hasta dónde es capaz de llegar por ella? Yo no tengo dinero Yo no tengo dinero Vivo bien, eso sí Pero cuando los vi juntos Pensé Este sí va a regresar Y también pensé ¿Por qué no darme ese gustito? ¿Por qué no darme ese gustito? Por eso me decidí a comprarla A traerla aquí Y a esperar A ver si era cierto que iba a volver por ella Quiero decirle que ya llegó hasta aquí Esta es la única oportunidad que le doy para que se vaya Si se queda Ya no hay pa' atrás No hay pa' atrás Descárgala Dame una bala Dame una bala La que sea Va a jugar este juego conmigo Le va a jalar tres veces Si se muere Pues perdió Pero si no Se lleva su dinero Se lleva la Lupe Y aquí No ha pasado nada Pero no se va a disparar usted Y yo no le voy a disparar Le va a disparar ella Todos Se tienen que ganar su pedacito de cielo Dale, dale Dale un trago Está muy nerviosa Esta Es nuestra única oportunidad para irnos de aquí juntos Así que sin miedo, sin remordimientos ¡Carajo! Me agarró distraído Citroën no me la pierdo Ya 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 está bien Va la última Y eso Es para la buena suerte Es para la buena suerte Es para la buena suerte A la buena suerte Lo hace Es para la bien Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!